El Parque Manuel Rodríguez de Calama concentró a gran cantidad de abuelitos, los que zumbearon hasta cansarse. El motivo fue celebrar el mes del adulto mayor, demostrando que saben divertirse, están vigentes y apoyan la vida sana. La iniciativa fue parte de la Dideco de la Municipalidad de Calama y fue denominada Zumba Gold. ¡Suscríbete al canal!